Javier, entre los complotadores o el club del helicóptero, ¿está masa también o no? No lo sé, porque eso implicaría empezar a investigar seriamente. Pero vos te das cuenta que hay un... que están apostando a que te vayas antes, ¿no? Sí, sí, los que gritan viva el consenso, Carroja, también. Lo decís por la reta. Sí, claro, digamos, o sea, ¿por qué no dijo mejor viva la corrupción, carajo? Porque en el fondo ya vimos lo que eran los consensos.